La Policía Nacional capturó en el municipio de Sonzón al presunto abusador sexual de una menor de edad. Una niña de 8 años fue víctima de un hombre de 67 años, el cual aprovechaba cuando la madre de la niña se ausentaba de la casa para cometer el delito. Mediante un proceso investigativo de Policía Judicial Infancia y Adolescencia, en coordinación con la Fiscalía, se logró la captura por orden judicial de una persona por el delito de actos abusivos con menor de 14 años. Este es un caso particular porque se presenta al interior de un hogar. La captura de este hombre se dio gracias a la denuncia instaurada por la propia madre del menor. Recomendación para los padres de familia y la comunidad en general, que en especial en estas festividades de fin de año no descuidemos a los menores de edad, que estemos muy pendientes de qué están haciendo, con qué personas se relacionan y también estemos ejerciendo un control social dentro de nuestras familias, porque en la mayoría de los casos estos delitos ocurren especialmente con parientes de los menores de edad. Dicha captura hizo parte de los operativos que en contra de este delito realizó la Policía Nacional en todo el departamento, durante los cuales fueron capturadas ocho personas.